Y pues aquí estamos en nuestra primera carrera de eRacing con el número 13 y en este fantástico Liberty de Haas. ¿Qué más? ¿Qué nos puede ir mal en esta carrera? Número 13, Liberty de Haas y la primera carrera de eRacing del año. Entonces, quédense aquí en Quesera Racing si quieren saber qué fue lo que nos pasó. Y bueno, pues decidimos hacer una vuelta y entonces estamos arrancando ahí en lugar número 14. Tenemos una mala salida, lo cual es bueno porque uno de nuestros planes era no hacer tiempo y salir desde atrás o salir desde el tiempo. Entonces, aquí afortunadamente o desafortunadamente no sé, la salida es bastante mala, pero también eso nos ayuda a evitar un poco el caos de la primera curva. Aquí afortunadamente no hay ningún problema. Traemos ahí a alguien del lado izquierdo. Estamos esperando que a lo mejor haga el back off, lo cual lo hace y entonces podemos ahí pasar la ruche más o menos de forma segura. Que está también otro de los puntos donde en la primera vuelta te pueden mandar por los tacos. Afortunadamente no pasa nada. Entonces aquí pues la llevamos bien. El piloto que viene ahí atrás, que es Ricardo Lerne, pues más o menos, o Duane, no sé, no es Ricardo. Se ve un poco más rápido, nos gana ahí la frenada. Pero como vemos que es más rápido, dijimos, bueno, está bien que pase. O sea, a lo mejor nos ayuda hasta mejorar nuestros tiempos. Entonces aquí vamos muy bien a todo dar, sin meternos con nadie. Y al del carro verde se le ocurre derraparse, bloquear los frenos, darse la vuelta y pegarnos de frente. Ahí nosotros tratamos de evitar el golpe, pero pues la verdad no lo hicimos y salimos volando. Y nos mandaron ahí por los tacos y nos enseñaron la bandera de la albóndiga y pues nos tuvimos que ir a los pies. Entonces vamos a ver aquí la repetición. Entonces ahí vemos cómo bloquea los frenos. Ricardo, el que va adelante, lo evita. Queremos pasar por el mismo lugar, pero no nos da tiempo. Aquí creo que lo que debimos de hacer es irnos por el otro lado. Y no sé si lo hubiéramos podido evitar, ¿no? Entonces, pues bueno, de modo. Y bueno, después de hacer nuestras reparaciones en el pit, lo cual fueron relativamente rápidas, pero perdimos ahí como una vuelta. Pues vamos aquí terminando la rush, vamos a ir por la chicana y nos dicen que algo ha pasado ahí adelante. Y bajo nuestra sorpresa es nuestro amigo del carro verde, este Ken o algo así, que pierde ahí el front wing, el back wing. Nosotros pasamos más o menos ahí cuidadoso, pierde el control del carro y pues nos va a volver a pegar y por segunda vez nos va a mandar por los tacos. Entonces aquí decimos, no, no puede ser el mismo jugador, nos manda por los tacos dos veces. Pues sí, eso fue lo que pasó. Entonces aquí vemos la repetición. Entonces como les decimos, vamos aquí a todo dar por terminando la chicana. Vemos que algo sucede adelante. Entonces les dije, bueno, vamos a tomarlo con calma. Vemos que se hace del lado izquierdo, nos está dando espacio. Entonces estamos de rebasar más o menos tranquilo. Ahí no sé qué hace, no sé si se acelera, frena, no sé qué, pierde el control y pues nos pega y nos manda ahí por los tacos por segunda vez. En esta vez creo que fue unos tacos al pastor por los cuales nos mandó, pero pues nos mandó allí como sacrificio a los dioses de la religión. Estamos aquí en los pits, va a haber una conversación muy interesante. Y luego este franco le dice, no te preocupes que es un idiota, ¿no? Entonces, ¿de quién están hablando, no? ¿Qué es eso? Y Nick es, ¿qué pex? Dice, no, es un idiota, no te preocupes. Y aquí Damián le dice, hey, pues tú me bloqueaste. Y entonces se le dice, me empujaste. Y este le dice, sí, pero tú me bloqueaste, tú me bloqueaste primero. Dice, porque el de enfrente me bloqueó a mí. Dice, ¿tuve que frenar? ¿Qué quieres que haga, güey? Dice, pero tú no me puedes bloquear, cabrón, ¿qué pedo? Dice, pues, ¿qué puedo hacer, cabrón? Pues, si el otro, güey, se frena, pues, ¿qué hago? Muy interesante la conversación. Dice, pues, no me bloquees, güey. Sí, pero pues el otro me bloquea a mí, güey. Y luego ahí entra otro jugador de otro lado que se dice, a lo mejor tiene algo que decir. Y dice, pues, si alguien le frena adelante, pues, este tiene que frenar, ¿no? Pues, entonces, a lo mejor no hay problema. Y este franco le dice, no te metas y cuida tu espalda, güey. No. Dice, pues, lo más digo, si alguien le frena, pues, el otro tiene que frenar y, pues, a lo mejor no te frena. Tú frenes, ¿no? O sea, pues, tienes que frenar también. Y este otro le contesta, eh, toma tu, fíjate en tu espalda porque si no, no te metas en lo que no te importa, güey. Vaya, entonces, aquí la conversación estuvo bastante interesante. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces, aquí Damián es el otro carro amarillo que vemos aquí por aquí, ¿no? Ese es Damián. Y Nick es el que está aquí adelantito. Y Franco es el amarillo que se quejaba, ¿no? O sea, vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces, aquí Franco va a querer rebasar, pero Nick se mete adelante y, pues, este, eh, el que le dijeron idiota se tuvo que frenar Damián, ¿no? Entonces, pues, fue, yo no voy a ver aquí ningún problema. O sea, la verdad es que este, eh, Francis o, no sé, el del carro amarillo, Franco, la verdad es que bastante lloró, ¿no? Porque, pues, no pasó nada. Entonces, vamos aquí a adelantar un poco y aquí va a haber un incidente, ¿no? Entonces, pues, aquí estamos con Damián y Franco y, pues, este, este, Damián, eh, no, este es con Damián y Nick. Entonces, Damián y Nick tienen ahí un pequeño incidente. Damián se queja y llega Franco y le pega y lo manda ahí por los tacos, ¿no? Entonces, este, y luego dice, ay, nice one, ¿no? O sea, así como que medio, medio sarcástico. Y, bueno, después del incidente, aquí Nick le dice, bueno, tú fuiste por un lado, yo fui por el otro, perdón, este, se disculpó, ¿no? Y aquí es donde Franco le dice, no te preocupes, que es un idiota porque me bloqueó, ¿no? Básicamente. Entonces, la verdad aquí que creo que el que, el que está aquí, y, bueno, Nick no sabe de qué pedo está hablando el otro güey, ¿no? Entonces, este, aquí creo que Franco Mazuelo es el que está muy quejoso. Porque se queja de un bloqueo que realmente no existió y luego se lo llevó de corbata, ¿no? Entonces, la verdad aquí, Franco, el veredicto es, eres el culpable, muy mal. Y, bueno, después de nuestra segunda reparación, vamos aquí otra vez en la recta y, de repente, escuchamos a nuestro amigo Jim que nos dice... O sea, Jim, algo le pasa. O sea, es el mismo del carro verde. Es el mismito del carro verde. Entonces, este, afortunadamente aquí creo que iba atrás de nosotros y no nos pegó. Entonces, vamos a ver qué hizo nuestro amigo Jim que nos destrozó la carrera dos veces. No solamente una nuestra, son dos veces. Entonces, aquí va saliendo del pit. Entonces, todo, hasta aquí va bien. Casi está haciendo media vuelta bien, ¿no? Entonces, aquí va a llegar aquí uno de los puntos. Entonces, aquí fue donde nos madrió la primera vez. Entonces, aquí se va a ir de golpe. Entonces, hasta aquí va bien. Aquí fue donde nos madrió la primera vez. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Porque creo que por aquí es donde se va a embarrar. Entonces, pasó al menos el mismo lugar donde nos había pegado, creo que dos, incluso casi dos veces. Y bueno, pues aquí sale y tiene su primer incidente. Y bueno, pues entonces ya recuperándose su primer error. Vamos a ver si por fin aquí va a ser una vuelta completa. Entonces, aquí va a llegar a esta, a esta Torn, no sé qué número, que es de alta velocidad. Y bueno, aquí se le va el carro y se le va a ir y va a perder la back wing, la rear wing, o la alerón de atrás. Y se va a quedar allí, a la mitad del camino, esperando a ver si no mata a nadie. Y pues eventualmente se va a ir, ¿no? Entonces, la verdad es un peligro este jugador, que nos destrozó la carrera dos veces, se estrelló tres veces. Y creo que no completó una sola vuelta. Y bueno, nosotros seguimos aquí la carrera, tratando de no tener ningún percance. Tratar de no matar a nadie en el camino. Entonces, aquí tenemos Blue Flag. Entonces, vamos a ver ahí que vienen dos compitiendo por posición. Creo que a la posición 9 y 10. Entonces, vemos por allí, tratamos de dar espacio. Le damos ahí espacio, vemos que se va por afuera. Nosotros queríamos dar el espacio de la línea del Racing Line. Pero hubo ahí un cambio y bueno, pues los dejamos pasar, ¿no? Y aquí un poquito antes de llegar al bus stop, aquí vemos que pues hay una buena pelea entre estos dos. Van a llegar aquí a la parada del autobús. Y va a pasar ahí un pequeño bloqueo de frenos. Y pues van a salir volando. Entonces, pues, ni modo. Nosotros seguimos aquí muy tranquilos. El que salió volando viene ahí por dentro. Vamos a tratar de darle el espacio porque tenemos Blue Flag. No sé qué hace. Nos lleva de corbata. O sea, ¿qué pasó ahí? No sé. O sea, primero se embarra en la bus stop y luego nos lleva de corbata, ¿no? Pero bueno, entonces ahí nos fuimos los fortunados más incidentes. Entonces, vamos a ver aquí qué fue lo que le pasó a este jugador. Aquí vemos que bloquea el de adelante. Trata de llegar acá. Y no se tocan. O sea, fue un netcode. Entonces, es bien interesante aquí el netcode de cómo se lo llevó. Y ahorita vamos a ver, a ver aquí, cómo nos va a llevar a nosotros. Entonces, ahí vamos nosotros. Aquí adelante. Estamos hasta allá adelante. Entonces, yo creo que se le pasó por mucho la frenada. Y pues ahí nos da el llegue. Nosotros tratamos de dar el espacio, pero se le pasó la frenada, bloqueó y pues nos llevó de corbata. Yo creo que no tuvimos nada que ver. Entonces, aquí regresamos al incidente del bus stop. Y entonces, aquí se están acercando. Y se ven, no se tocan, no se tocan y sale volando, ¿no? Entonces, esto es algo que se llama netcode, donde el juego trata de predecir qué es lo que está pasando. Aquí, desafortunadamente, predice que se iban a tocar y que iba a haber un incidente. Entonces, no se tocaron y pues esto fue en netcode. Entonces, pues ya llegamos aquí al final para ver los resultados. Sorpresivamente, no estamos en el split más bajo. Normalmente estamos en el top split de abajo para arriba, porque nunca estamos en el top split de arriba para abajo. Entonces, pues no estuvimos en el último. O sea, había uno más peor que nosotros de 548, el strength of the field. De nosotros era casi de 9K. Entonces, aquí por la cantidad de incidentes perdimos menos 28 en SR y 71 de E-Rating. Y pues aquí vemos nuestras pérdidas. Aquí nuestro amigo Mitchell Kent perdió muchísimo más, que fue el que no terminó ni una vuelta. De hecho, si ahí se fijan, pues no terminó ni una sola vuelta. Entonces, la verdad, una carrera bastante mala en cuestión de E-Rating y de Save Rating. Pero bastante divertida en cuestión de incidentes. Y bueno, pues con esto hemos llegado al final del video. Si les ha gustado, les agradeceríamos muchísimo un like. También les agradeceríamos si se suscriben aquí al canal. La verdad es que nos ayudaría muchísimo y además nos motiva. Y bueno, y si quieren recibir notificaciones de nuevos videos que hagamos aquí en QSDA Racing, pues también le pueden ahí poner la campanita. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues nos vemos pronto en otra edición, en algún otro video que aquí tengamos. Que a lo mejor, lo más seguro es que no sean buenas carreras, pero seguramente van a ser divertidas y caóticas para que ustedes se diviertan. Es a expensas nuestras, pero bueno, no importa. Entonces, gracias y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!